Susana, pastas que tiene cosas riquísimas, ahí desde la avenida Buzón, frente a la terminal. Exactamente, qué cosas ricas, las pastas que tiene ahí, la trayectoria que tienen esas pastas, la historia que hay, por eso que salen tan ricas. Bueno, Susana, a ver, mucho tiempo ahí en la taberna de Nolo, haciendo las pastas, los sorrentinos. Después, bueno, yo la recuerdo en la época ahí donde estaba en mi club, en la zona de la calle Paz, donde estaba el amigo José Pedonese. En lugares emblemáticos, donde digamos se habla de buen sabor en pastas, ahí ha estado Susana. Efectivamente, ahora está en Buzón... Era ella la responsable. Era ella la responsable. Ahora está en Buzón 462, frente a la terminal, no solamente con pastas, sino también con minutas, que vos podés pedirlas a tu casa y podés pasar a buscarlas también por Buzón 462. Te pones de acuerdo vía telefónica o vía WhatsApp y ahí directamente podés disfrutar de estas cosas riquísimas que te ofrece Susana. Los sorrentinos con champiñones y queso azul, no sabés lo que es. ¡Más ricos! Los sorrentinos, a ver, con crema y gratinados con mucho queso, espectaculares. Podés pedir también las pastas crudas, por ejemplo, los sorrentinos y las hacés vos en tu casa con la salsa que vos prefieras. La docena de sorrentinos crudos, para que vos los hagas en tu casa, 200 pesos. Bien. 200 pesos la docena. Pero si preferís que ya estén hechos, la docena, que es una porción, la verdad que muchísimo. Es muy amplio. Muy amplio. Sorrentinos con crema y gratinados, 320 pesos la porción. Insisto, la porción es una docena. Te digo que en una porción comen dos tranqui. Las tortillas, los ravioles. La verdad que en general las pastas que tiene Susana son espectaculares y las minutas también. Por ejemplo, mirá, tenés costeleta, no sé, una costeleta completa con papas fritas y huevos fritos, 360 pesos. Tenés canelones, tenés, por ejemplo, no sé, la hamburguesa completa, 150 pesos. Si te gusta la milanesa, milanesa con papas fritas o ensalada, 370. Si la preferís con huevos fritos también, tenés opciones. Todo esto en Susana Pastas. Escuchá, de 12 a 14, 30 y de 20 a 22, 30, te comunicás con Susana, o te podés comunicar ahora y ya le dejás el encargue. Yo ya le hice el encargue para el fin de semana. Te comunicás al 444-7699, pero este es en el horario que te dijimos. Durante todo el día le podés mandar un WhatsApp al 2494-3241-60, 2494-3241-60, y después te lo mandan o lo pasás a buscar por buzón 462 frente a la terminal. Muy bien, 8 de la mañana, 58. Y 8 de la mañana, 58.